Tu ves tu ves, ta lleve, lleve ya Tu ves tu ves, ta lleve, lleve ya Tu ves tu ves, ta lleve, lleve ya Lo que aparece, mavo, quiere aquí, ne ya Tu ves tu ves, ta lleve, lleve ya Tu ves tu ves, ta lleve, lleve ya Tu ves tu ves, ta lleve, lleve ya Lo que aparece, mavo, quiere aquí, ne ya Hasta Vassama, hasta Vassama, hasta Vassama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!